Vamos a cortar nuestra sábila por partes y junto a esto vamos a cortar los bordes. En los bordes es donde se almacena el yodo, que es súper importante extraerlo de nuestra mascarilla para no dañarla por completo y perjudicar nuestro cabello. Vamos a proceder después a purificarla y ya les voy a mostrar cómo vamos a hacer este proceso. La sábila tiene un yodo que es lo amarillito que estamos viendo ahí y esto es lo que nos daña la mascarilla por si nos la ponemos en la cara o en el cabello. Y es exactamente eso lo que vamos a extraer. Ponemos a hervir agua y después se la vamos a agregar a nuestro vasito con sábila para que el yodo salga mucho más rápido. Nuestra sábila aproximadamente vamos a dejarla así una hora y después la vamos a lavar súper bien para proceder a utilizarla. El jugo de naranja es bueno para el crecimiento de nuestro cabello y le devuelve brillo y sedosidad. Asimismo ayuda en la caída de nuestro cabello para poder revitalizarlo y fortalecerlo. No olviden que pueden utilizar esta mascarilla en todo su cabello desde su cuero cabelludo. Hasta las puntas haciendo esfoliación y asimismo hidratación con cada uno de estos ingredientes. La miel nos va a ayudar a controlar el frizz y nos va a devolver la hidratación de nuestro cabello. La azúcar nos va a ayudar a controlar el frizz de nuestro cabello también dándole una hidratación extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!